Podemos ya pasar a la tercera y penúltima parte de este tema, que es la que estudia el análisis de las ventajas del sistema propuesto. Muy brevemente las voy a enumerar. Nos debe de ser a todos muy fácil entender que si se rediseñara el sistema financiero en base a los tres principios vistos, se producirían los siguientes efectos beneficiosos. En primer lugar, el sistema propuesto evita las crisis bancarias. Es obvio que un sistema de bancos privados que actúen con un coeficiente de caja del 100% está inmunizado de crisis bancarias. Si de pronto la gente va por su dinero, aunque sea por la totalidad de su dinero, a retirar la totalidad de su dinero depositado en el banco, como está ahí, pues no hay ningún problema. Ya vimos que en los pánicos que se produjeron cuando el rey de Francia ataca a Holanda, pues va todo el mundo a retirar su dinero al banco de Amsterdam, que como el banco de Amsterdam mantenía un coeficiente de caja del 100%, pudo devolver hasta el último depósito. Lo cual aumentó aún más el prestigio y la solvencia del banco a largo plazo. Bueno, esto es obvio. Pero más importante todavía es la segunda ventaja. Y es que el sistema propuesto evita las crisis económicas de carácter cíclico. Efectivamente, un sistema bancario basado en el coeficiente de caja del 100% inmuniza de crisis económicas a la economía de mercado. Ya no es posible el fenómeno de la doble disponibilidad, el multiplicador bancario, y que los bancos presten muchas veces aquello que se les deposita, de forma que los empresarios se le hacen a invertir como si el ahorro de la sociedad genuino y previo hubiera aumentado cuando, de hecho, tal cosa no ha sucedido. No es posible, por tanto, que se produzca un desajuste, una descoordinación sistemática entre la inversión y el comportamiento de los agentes económicos en lo que al consumo y al ahorro se refiere. Solo en un sistema con un coeficiente de caja del 100%, los intermediarios financieros solo prestan aquello que ha sido previamente ahorrado por los agentes económicos. Y habrá, claro, como siempre, errores empresariales y empresas que se equivoquen y quiebren. Pero lo que se evitará es que sistemáticamente todos los empresarios, o la mayoría de ellos, en mayor o menor medida, engañados por las facilidades crediticias, empresas artificiales, emprendan proyectos de inversión a medio y largo plazo no viables, trasladando todo tipo de recursos económicos y, sobre todo, mano de obra, hacia líneas de producción que, en cuanto a su distribución en el tiempo geográfica y praxeológica, no corresponde con lo que los consumidores realmente desean. Y el mercado, que saben ustedes, es dinámicamente muy eficiente y termina descubriendo esos errores, pues nos revierte en forma, primero de una crisis financiera y luego de una recesión económica. Con un coeficiente de caja del 100%, habría, como si dijéramos, un ajuste, un matching, mucho más perfecto, prácticamente perfecto, entre el ahorro y la inversión real, y se evitarían, por tanto, estos fenómenos recurrentes de mala inversión que terminan produciendo las crisis económicas. ¿Se evitaría, por esto, la totalidad de las recesiones y ciclos? Pues prácticamente sí, porque sólo cabe concebir que se produjeran ciclos en circunstancias muy extremas. Por ejemplo, si de pronto, de golpe y sopetón, decidiéramos repentinamente los agentes económicos de todo el mundo variar radicalmente nuestra preferencia temporal, incrementar muchísimo la preferencia temporal. Entonces, claro, si por lo que sea decidimos todos consumir mucho más y ahorrar mucho menos, dejamos en el aire muchos proyectos de inversión que requieren una continuidad de ahorro y esto daría lugar a fenómenos parecidos a los de un ciclo. Pero sólo cabe concebir estos fenómenos en circunstancias muy extremas, como, por ejemplo, la repetición de una nueva guerra mundial que afectara a todo el mundo, o incluso, pues a lo mejor, yo que sé, un cataclismo por alguna catástrofe natural, pero las catástrofes naturales están circunscritas geográficamente. Puede haber un terremoto en Haití o luego en Chile, una tsunami en Indonesia, sabemos que todo el mundo se vuelca, eso sí puede producir una tensión, desajustes económicos, pero en el mundo globalizado de hoy en día, sólo en algunas esquinas del mismo que suceda en todo el mundo, pues es muy poco previsible, o yo que sé, la conquista por parte de los extraterrestres del mundo, en pocas palabras. Quitando estos casos difíciles de imaginar, la totalidad de los ciclos desaparecerían en un sistema económico cuya banca operara en base a los tres principios vistos. La tercera ventaja del sistema propuesto es que es el más conforme con el derecho de propiedad, no me voy a extender sobre esto, ya lo hemos estudiado con detalle, el derecho de propiedad es esencial para que funcione una economía de manera sana y sostenible de mercado, y si se violan las normas del derecho de propiedad, se producen unos efectos en cascada enormemente perniciosos. Y precisamente el libro lo que hace es estudiar, en el ámbito concreto de la banca, qué efectos tiene el hecho de que se haya concedido un privilegio a determinados agentes económicos, que no al resto, es decir, a los banqueros, para que operen de espaldas a las exigencias del derecho de propiedad en el ámbito del depósito, es decir, para que operen con un coeficiente fraccionario de reserva. La cuarta ventaja es que el modelo que proponemos fomenta un crecimiento económico estable y sostenido, que reduce las tensiones y los costes de transacción laborales al máximo, y además impulsa el desarrollo económico. Tengan en cuenta que secularmente el stock mundial de oro ha venido creciendo en torno al 1 al 2% al año, y que es un stock muy rígido. Toda la cantidad de oro del mundo cabe, ya lo he dicho alguna vez en clase, en tres piscinas olímpicas. Entonces, no se expande, salvo que lentamente, 1-2% al año, pero tampoco se contrae, no caben deflaciones monetarias con el oro. Con un sistema de patrón oro y coeficiente de caja del 100%, si hay un crecimiento en torno al 2-3% al año, como la masa monetaria crecería en torno al 1 al 2, sería una sociedad en la que, para que nos hagamos una idea, los precios en general, si bien es cierto que no me gusta hablar de esta manera, porque los precios varían en términos relativos mucho, pero tenderían a secularmente bajar, reducirse. En torno al 1, 1,5, un 2% al año. Entonces, esto es muy favorable, porque con las mismas rentas nominales, salarios y el resto de rentas del mercado, si lo que compramos cada año nos cuesta un 1, 2% menos, de forma automática, sin tener que presionar a través de organizaciones sindicales en la empresa, ni pasar el apuro de pedir aumento de sueldo a nuestros jefes, de forma automática, todos los años, por vía de esa sana deflación de precios, que tiene su origen en el incremento de la productividad, que no en la contracción monetaria, se extendería el cuerno de la abundancia, entre todos los agentes económicos, que verían como, cada año, el poder adquisitivo de las unidades monetarias, en las que son pagados y reciben sus rentas, pues crecía un 1, un 1,5 o un 2%. Luego, el sistema tiene la gran ventaja de que vía deflación basada en la productividad extiende las ventajas del desarrollo económico entre todos, y que además es un sistema rígido que impide las contracciones, que ahora tanto daño hacen y que tanto afectan a la economía, porque de la misma forma que se expandió como un acordeón el crédito y, por tanto, la masa monetaria en la etapa de la burbuja, ahora, en el momento de la crisis financiera, se está contrayendo, como cuando el acordeón lo aproximas, y hay un proceso de deflación monetaria, de contracción del crédito, el mancamento de la credencia, que decían los cronistas de las crisis, acuérdense, en Florencia, en los siglos XIV y XVI, que no sería concebible en el sistema que nosotros proponemos. La quinta ventaja es que se acabaría con la febril especulación financiera y los negativos efectos que se derivan de la misma. Ahora estamos acostumbrados a unas economías que son maníacodepresivas y las etapas de burbuja del ciclo son muy desmoralizantes para los agentes económicos. En la etapa de la burbuja parece que es posible hacerse millonario sin esfuerzo y esto destroza, sobre todo, a la juventud. Recuerden la vieja expresión, España es el país en el que uno puede hacerse rico más rápidamente. Bueno, pues esto acaba con todos los hábitos de trabajo disciplinado, de esfuerzo, de ahorro, de la dura realidad que supone el gran coste que exige ganar el euro honestamente día a día. Sino que en la época de la burbuja parece que especulando, comprando un título de bolsa simplemente saltándose en él, se multiplica de precio mes a mes, lo mismo con la inversión en ladrillos, todo el mundo contento y sabemos que todo eso es ficticio porque tiene su origen en una borrachera monetaria de tipo artificial y que tiene los días contados. Es muy importante, por tanto, que este esquema desaparezca porque desmoraliza completamente y corrompe a toda la ciudadanía que no vuelva a reproducirse. La economía, basada en los principios que nosotros defendemos, sería una economía relativamente fría, en la que el desarrollo se llevaría a cabo de manera consolidada y sostenible, pero sin etapas de euforia, seguidas luego de etapas de profunda depresión. La sexta ventaja es que el sistema reduce al mínimo las funciones económicas del Estado y en particular permite eliminar el Banco Central. Recuerden que el Banco Central surge históricamente como prestamista de última instancia y además demandado por los propios banqueros privados que cada X años se dan cuenta que necesitan que alguien les salve y exigen que se cree el Banco Central. También los clientes de los bancos porque ven que sus depósitos están en peligro y a lo mejor van a por ellos y no están y todo el mundo clama porque hay un prestamista de última instancia. Y que exigió además que el Banco Central fuera capaz de inyectar la liquidez necesaria en los momentos de apuro. Para lo cual, como no lo podía hacer con oro, el siguiente paso que todos entendemos, la lógica aplastante de los acontecimientos históricos, una vez cometido el horror en la ley de Pil, es la eliminación del patrón oro y la sustitución por un sistema puramente fiduciario, papel-moneda. Porque si no, el Banco Central no puede crear la liquidez que quiera siempre que haga falta. Pues bien, toda esta lógica perdería su razón de ser con un sistema basado en el coeficiente de caja del 100%. Ya no haría falta el Banco Central porque no habría crisis financieras y por tanto nos ahorraríamos el Banco Central con sus miles de funcionarios. Como órgano de planificación central financiera que quiere ajustar la política monetaria más adecuada en cada momento. Ya vemos con qué resultados. Luego, una de las grandes ventajas es que permitiría eliminar la intervención del Estado, los organismos públicos y los bancos centrales. La séptima ventaja, además, es que el sistema propuesto es el más democrático. Una de las cosas que más corrompe a la democracia es la posibilidad de que a través del impuesto inflacionario se puedan financiar gasto público sin que haya sido de una manera deliberada votado por los ciudadanos y además sentido el coste por los correspondientes ciudadanos. La inflación es como una especie de droga que hace que los ciudadanos no sientan o por lo menos a corto o a medio plazo el verdadero coste de lo que están haciendo sus gobernantes. Con un patrón oro puro y un coeficiente de caja del 100% el Estado solo podría gastar aquello que previamente hubiera recaudado vía impuestos y los ciudadanos, con ese patrón monetario tan estable e insolvente, serían muy cuidadosos a la hora de votar proyectos de gasto. Y esto es especialmente importante en el ámbito de las relaciones internacionales y en el ámbito de los conflictos bélicos. Y esta es la octava ventaja que no es moco de pavo y es que el sistema además fomenta la paz entre las naciones. Fíjense, la guerra y la inflación siempre han ido juntas y este es un fenómeno ya estudiado con detalle por ese gran escolástico de nuestro siglo de oro que fue el padre Juan de Mariana. Es más, las guerras incluso desde el punto de vista económico son muy populares porque cuando hay una guerra o un conflicto bélico como el Estado se lanza a financiar los gastos de armamento, etcétera con inflación, por vía de expansión crediticia, etcétera produce, por lo menos en apariencia y al principio, una falsa sensación de enorme prosperidad. De hecho, en muchas ocasiones hemos podido leer que Estados Unidos salió de la Gran Depresión gracias a la Segunda Guerra Mundial. Pero qué barbaridad. Parece como si las guerras fueran una bendición de Dios que permite solucionar cualquier crisis o depresión económica y qué hay de los fallecidos y qué hay de la destrucción. Lo que pasa es que las guerras se financian con inflación y se evita de esta manera que los ciudadanos noten su coste sobre todo de entrada. Si los ciudadanos fueran conscientes en su propia carne porque tuvieran que pagar vía impuestos y con oro el coste de la guerra no les quepa a ustedes ninguna duda de que obligarían a sus líderes a negociar la paz muchísimo antes e incluso a abortar el inicio de los conflictos bélicos. Cualquier pacifista y yo me encuentro entre ellos tiene que poner como objetivo prioritario el rediseño del sistema financiero en base a los principios puestos porque corta las alas a cualquier aventurismo que pueda financiarse vía inflación en el ámbito bélico.